Cada barrio de Argentina tiene que haber un compañero hablando de UNASUR, tiene que haber un argentino hablando de UNASUR, ese es el desafío, ese es el desafío para los próximos tiempos. Yo, humilde director de la Escuela de Gobierno, es la trinchera que me toca en este momento, y mientras acá esté, es una trinchera para pelear por el UNASUR, y los espacios que podemos ir ganando tienen que estar por eso. Nuestro territorio no es solamente la Argentina, compañeros, es toda la América del Sur, vamos por todo. Cristina puede liderar este espacio suramericano, está en inmejorables condiciones de hacerla. La compañera que ha sido reafirmada con un aluvión de votos en el sur del mundo, tiene capacidad para conducir, tiene liderazgo para conducir todo el espacio suramericano. Ayudémoslas en el Gobierno Nacional para que ella pueda tener tiempo para dedicarse a unir las voluntades en este tramo final de la batalla por la segunda y verdadera independencia, que es la integración en el sur de América. Todos estuvimos allí el 27, el 28 de octubre, en ese lugar tan doloroso. Y yo digo que en ese lugar tan doloroso, nadie agradece cuestiones menores, no se agradece, no era gracias Néstor por haber bajado el riesgo país, no era gracias Néstor por haber estabilizado el dólar, era gracias Néstor porque somos paraguayos, somos chilenos, somos bolivianos, y este país nos abrió la puerta. Gracias Néstor porque mi viejo por primera vez tuvo la jubilación. Los muchachos de casco amarillo decían gracias Néstor porque hemos recuperado el trabajo. Y en un mantra interminable, en una letanía que no estaba del lado de la muerte, sino del lado de la vida, todos escuchamos esas gracias que son las más profundas. Gracias por devolvernos la dignidad. Y me parece que esto es lo que está ocurriendo de un modo tan potente en América, que es la recuperación de la identidad, que es la recuperación de la dignidad, que es la recuperación de la autoestima de los pueblos. La gran tarea que nosotros estamos haciendo desde el 2003 a hoy es hacer coincidir el poder real con el poder formal. Cualquiera tiene el poder formal en la Argentina, y cíclicamente cada cuatro años lo han tenido gobiernos que muchos de los cuales son absolutamente impresentables. Lo que hizo Néstor fue tratar de hacer coincidir ese poder formal con el poder real. Y esta es la batalla que tenemos que dar y esta es la batalla que tienen que dar los jóvenes. La derecha no tiene militantes, la derecha tiene gerentes y empleados. Los militantes son aquellos que forman parte de gobiernos nacionales, populares, latinoamericanos, como somos todos nosotros. Entonces, ratificar la militancia, ratificar el valor de la educación. Seguramente tendremos que pensar, y esto Rafa siempre lo piensa, en tomar ese guante que algún día, no hace mucho, nos tiró la Presidenta. ¿Por qué no construimos el consenso del sur? ¿Por qué? Ya que recuperamos la dignidad, ya que pasamos de la ignorancia a la emancipación, ya que no nos caímos del mundo y estamos adentro del mundo caminando con paso propio. ¿Por qué no pensamos con el resto de los países americanos el mundo desde acá, como lo estamos pensando? Y la UNASUR es un lugar extraordinario para ello.